La empresa del acueducto y alcantarillado de San Gil realiza diferentes trabajos de reposición de redes y atención a daños en las tuberías del alcantarillado. Así lo indicó el responsable de la división técnica de la empresa. El profesional dice que se mantienen los trabajos de reposición de una tubería en la carrera octava, calles 28 y 28A, sector Carlos Martínez Reyes, frente a Luis Carlos Galán. Allí, dice el ingeniero, se ha demorado un poco el rendimiento del trabajo. El funcionario reconoce que en el lugar ha habido participación de la comunidad, en especial del vecino más cercano. Por parte de la comunidad, el propietario del inmueble nos ayudó con algo, con una retoscadora. Nos avanzamos con la parte de esa recabadora por parte del propietario de ese inmueble. Anuncia que si no hay mayores inconvenientes la próxima semana, se pueden concluir las obras restantes. Esperamos que en la mitad de la siguiente semana ya tengamos superado, tapado e instalado el tubo que necesitamos. ¿Qué era lo que pasaba allí técnicamente? Era un problema de acantarillado que estaba averiado, entonces fue necesario reponer, cambiar el tubo, el tramo de tubo que estaba partido. El ingeniero describió el trabajo que aquí se ha adelantado sobre el cambio de una tubería. Un tubo de acantarillado sanitario de 8 pulgadas. ¿Y de largo cuánto? De 3 metros de longitud. O sea, ya está hecha la reposición, ¿qué falta? No, se hizo la excavación. Está la excavación, falta terminar de retirar el tubo porque está en funcionamiento, está en caliente, está desaguando agua residual por ahí. Entonces se retira el tubo y se repone, se cambian los 3 metros y se vuelve y se instala el otro tubo. ¿No hay vertimiento a cielo abierto? No, en este momento ya no hay vertimiento, pero está destapado. ¿Por eso dicen que se acercan los chulos, etcétera? Sí, etcétera, porque es acantarillado sanitario, desprenden gases, mal olor. Por su parte la comunidad del sector espera que pronto se termine este trabajo, ya que hay incomodidad en el paso no solo vehicular sino peatonal, lo que obliga a tomar otras vías alternas tanto a conductores como a transeúntes habituales.